Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Dieny Y Ariel en estos momentos no se encuentra, anda trabajando Así es, bienvenidos sean ustedes a un nuevo capítulo de The Camino del Altar En este episodio vamos a armar cajitas Vamos a armar sorpresas para nuestros acompañantes y nuestras damas No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando subamos un nuevo video ¡Comenzamos! Bueno amigos, estamos haciendo las cajas que van respectivamente para cada acompañante Tanto para sus damas de mi prometida como para mis acompañantes Pues aquí mi prometida, mi amor, está haciendo los moldes ya para hacer las respectivas cajas Que contendrán una sorpresa y que poco a poco más adelante van a ir bien ¡Gracias! 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 Hola amiguitos, bueno ahorita lo que estamos haciendo es unas cajitas que vamos a usar para darle a nuestras damas y a nuestros acompañantes Si no son los chequios Esta es la base de la cajita, la parte de abajo Y estamos trabajando con las tapas Ahorita ya tenemos de moler a tapas Y estas son unas petanitas que vamos a utilizar para poder ensamblar todo Hola amigos, pues igual aquí andamos haciendo cajitas Ayudando a mis princesas a hacer cajitas para mis acompañantes y sus damas Y bueno, pues ha sido un trabajo bien arduo porque se lleva mucho tiempo en esto Pero bueno, cuatro manos son mejor que dos Y bueno, vamos a seguirle dando que ya meto terminamos las 24 cajas, ¿no Baja? 20 Como las 20 cajas que tenemos que hacer ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nosotros seguimos con ya saben qué, con las cosas de la boda Algunos pequeños detalles de la boda que tenemos que hacer hasta ahora Porque a la mera hora no vamos a tener tiempo Más o menos les voy enseñando Ya mi huereja hizo esta tarjetita con En la parte de adelante ven el respectivo nombre de la dama, de su dama Y bueno, nada más para que chequen rápidamente Y así vamos a ir haciendo tanto de mis acompañantes como de sus damas Y bueno, seguimos con todo esto Con esta serie de videos que vamos a ir haciendo conforme a que pasen todos los días Y conforme a lo que vayamos haciendo Y es así como terminamos este video mostrándoles la terminación de las cajas Ahora sí que tienen su respectiva cinta Son aproximadamente 20 cajas que vamos a hacer Llevamos apenas la mitad Y bueno, es una sorpresa para nuestras damas y nuestros acompañantes Y no vamos a decirles que va a ir dentro de esas cajas Va a ser sorpresa obviamente Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye